... Galdar despidió el Festival Internacional de Cine vestido de gala. Anoche se celebró la ceremonia de clausura del festival... ...a la que asistieron autoridades y personalidades del mundo del cine. Se entregaron siete galardones en la sección oficial... ...y Gema Cuervo recibió el premio honorífico. Galdar desplegó la alfombra roja en el Teatro Guaires... ...para despedir el Festival Internacional de Cine... ...que en su tercer año puede presumir de participación y talento. Nos ha costado mucho tomar la decisión de premiar solo cuatro cortos... ...dentro de 23 cortos muy buenos de ficción, también había una animación. En esta edición se reconoce la trayectoria profesional... ...por primera vez a una mujer. Gema Cuervo es la galardonada con el premio Guayarmina de honor... ...a toda una vida dedicada a la interpretación. La actriz que pisó el primer escenario en los años 50... ...lo recibe con un deseo para el futuro. Que todo lo que es el mundo de la cultura, de la interpretación... ...del teatro, televisión, cine, sea de un nivel muy elevado... ...y estemos a la par con los países europeos y los mejores del mundo. Y es que la gala, como todo el festival, ha jugado con los tiempos... ...dejando la inspiración en el cine. ¿Conocéis la película Regreso al futuro? ¿Sí? 23 cortos resultaron elegidos en la sección oficial, seis de ellos... ...isleños. Los directores de Infame y WhatsApp compartieron el premio... ...al mejor corto canario. José Manuel Carrasco recibió el galardón al mejor director... ...Paco Manzanedo al mejor actor y Susi Sánchez a la mejor actriz.